Por otro lado, el último sondeo realizado por la Defensoría del Consumidor reveló que los precios han disminuido considerablemente y que el mercado se encuentra abastecido. La presidenta de la Defensoría, Jan Sirvina, dijo además que están pendientes ante cualquier especulación. A pesar que el Ministerio de Agricultura alertó sobre el incremento en el precio de algunos granos básicos, la Defensoría asegura todo lo contrario. En el caso de granos básicos nos da una señal muy clara de estabilidad en el precio. Según sus datos, el arroz blanco tiene un precio de 52 centavos por libra, reflejando una pequeña reducción de 2 centavos, mientras el maíz y el frijol han disminuido 3 centavos. El frijol tinto, por ejemplo, ahorita el promedio de quintal en el año 2016 lo tenemos a 51 dólares con 93 centavos, mientras que el año anterior lo teníamos a 55, en enero, en marzo 2016 lo teníamos a 55,28. Pero las diferencias más grandes se encuentran en las harinas. La harina de trigo fuerte tiene un precio de 13 dólares con 52 centavos en el mes de marzo 2017. Si usted lo compara punto a punto con el precio que tenía marzo 2016, notará que aquel entonces teníamos 16,55. Los huevos y la leche también mantendrían sus precios. El paquete de 15 unidades comprado en supermercados, si usted lo compra en supermercados, es 2,22. Es el mismo precio, 2,22, que tenía el año anterior. Y también, por ejemplo, la leche. Y se comprobó durante el sondeo que existe abastecimiento de todos los productos. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.